Lenta te de me revisa con, por hacer que yo sin duda Lenta te de me revisa con, por hacer que yo sin duda Dice muro añágate, dice muro tiña tu cono Dice muro añágate, dice muro tiña tu cono Lenta te de me revisa con, por hacer que yo sin duda Lenta te de me revisa con, por hacer que yo sin duda Si me revisa con, por hacer que yo sin duda Dice muro ajara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las misinformation. Andrea. La iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Ego, ego, babu bapa Ego, ego, biti apa Manaka pa'anjo me pesebarau bagi me sengsar bagame Ego, ego, babu bapa Ego, ego, biti apa Manaka pa'anjo me pesebarau bagi me sengsar bagame Doan-do-lob te-do-juri tis lankisera Ego, ego, babu ayo Ego, 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 biti aega Nongka dore alom aadi Gidr bidr tere hulang tere lankisera Ego, ego, babu ayo Ego, ego, biti aega Nongka dore alom aadi Gidr bidr tere hulang tere lankisera Durga presar, durga presar, durga presar Durga presar Gidr bidr tere lankisera Gidr bidr tere lankisera Ego, ego, babu bapa Ego, ego, biti apa Ego, ego, biti aega Ego, ego, babu ayo Ego, ego, biti aega Ego, 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 biti aega Gidr tere lankisera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!